¿Qué es la fake news? Incluso a veces en la televisión y redes sociales hoy por hoy y cuyo objetivo principal es desinformar en general. O sea, se emite una información que realmente no está bien contrastada y que genera desinformación. Eso podríamos decir que son las fake news. En los últimos años de este estilo, no sé, de información falsa, ¿ha aumentado? ¿Quizás se tiene algún tipo de estadística o qué tan progresivamente o rápidamente aumentó? Bueno, sí ha ido incrementando básicamente estadísticas, hoy por hoy no las tengo, pero es evidente saber que muchas de las personas tenemos acceso a la información, ¿no es cierto? Y esto pasa también por una falta de educación. Vale, bueno, una estadística que tengo y con eso podríamos darnos cuenta de cómo impacta este tema de las fake news a la comunidad. Porque según HotSuite, que es una plataforma digital, ¿no es cierto? Nosotros aquí en el Ecuador hay 3,5 millones de personas que están conectadas al Internet. Entonces, sí que debemos poner o tomar, ¿qué diríamos? Políticas, ¿no es cierto? Que nos ayuden a frenar estas fake news porque al tener mucha de la población acceso a esta tecnología y si no hay este discernimiento de saber si esa es una noticia buena o falsa, pues ahí es cuando se transmite la mala información de manera global. Y esto es lo que nos pasó también en el 2019 con el paro, lo que está pasando con el coronavirus también, que pasa aún, no se contrasta la información y comienza a tergiversarse. Sí. Justamente en torno a estos últimos temas que usted menciona, ¿esto ha influenciado quizá o ha generado alguna dificultad mayor con esto del paro que ocurrió en octubre o también con esta información que es sensible en torno al coronavirus, no? Para partir, voy a explicar más desde estos dos casos que usted misma nos comenta, ¿la incidencia o cómo termina repercutiendo? Claro, mire, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, el 2019 fue un año de muchísima información y esto impactó evidentemente en el paro del 2019. Tanto en Facebook como en Twitter comenzaron a circular de manera masiva unos hashtags, y aquí se utilizan bastante los hashtags como para buscar tendencias, y esto fue una tendencia considerada, que salía hashtag de masacre en Quito, que muerte cruzada, que el paro comienza, prensa corrupta, en fin, se atribuye esto al, ¿a qué se puede decir? Al gobierno anterior que tuvo todo un aparataje tecnológico y supo manejar muy bien el tema de las redes sociales. Y, bueno, para contrarrestar el gobierno que hizo, y esto es importante también que desde él, en este caso, el medio de gobierno pueda, ¿no es cierto?, contrarrestar esto y se emitieron algunos hashtags como no a la violencia o apoyo a la democracia o esto no es un paro, justamente para frenar un poco esa oleada de mala información. Esto es referente a lo que es el paro. Ahora, en el tema del coronavirus también que impacta fuertemente porque ya se dice, la información oficial es que una persona que vino de China está contagiada, pero está controlado y está todo el Ministerio de Educación haciendo todo lo que necesita para hacer un seguimiento y contrarrestando. Pero hay otras noticias que ya están circulando, ¿no es cierto?, donde se dice que el primer caso ya fue confirmado y que esto se está poniendo un poco masivo. Esto es importantísimo contrastarlo y, claro, hablando de educación, lo que podríamos evidenciar es que, tomando en cuenta que hay un 86% de los internautas que son incapaces de identificar una información, si es que es inventada o es real. Esto nos dice Media Lab, que es un laboratorio de Massachusetts, donde hacen investigaciones y que incluso mercados ya maduros, en teoría altamente más tecnológicos y educados digitalmente, también podrían verse, podrían consumir noticias engañosas, estos fake news. Entonces, con mucho más razón en Ecuador estamos protegidos a este tipo de situaciones. Tomando en cuenta que, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Psicológicamente también nosotros, cuando vemos una noticia y esta noticia, tratamos de buscar en las redes sociales explicaciones sobre qué pasa. Y cuando no encontramos, de pronto o no nos es fácil llegar a las fuentes oficiales, pues damos por sentado que lo que está circulando, incluso por WhatsApp, fotos capturadas de las redes sociales o de algún medio que lo ponen ahí y ya lo damos por sentado que esto está ocurriendo cuando no necesariamente es así. Entonces, el afán más bien es invitar a la ciudadanía que comience a educarse y, sobre todo, a contrarrestar cualquier información, ¿no es cierto?, que pueda ver, no de una yo cojo y comparto, porque eso pasa básicamente y típicamente en el WhatsApp. Nosotros compartimos, nos llega una información y compartimos. No nos sentamos a revisar detenidamente esa información, de dónde es la fuente y démonos el espacio de irnos a esa fuente, validar si es que esa fuente está revisada e incluso aquí también todo el sector periodístico tiene un gran reto de que noticia que le llega tiene que contrastar debidamente esa información para poderla subir como información dentro de su plataforma. Katia, usted mencionaba que es increíble el aparataje del anterior gobierno, en el primer caso en torno a lo de la paralización. ¿Se puede decir que existe influencia todavía del anterior gobierno y, sobre todo, en esta pelea en redes sociales por tratar de deslegitimar a la actual? Sí, eso es evidente porque, en realidad, el gobierno anterior sí que tuvo mucha posibilidad de controlar los medios de comunicación incluso y no se diga redes sociales. Entonces, es como que ya estaba estructurado toda una forma de trabajar y, claro, no les es difícil ahora, ya no están en el gobierno, pero sí poder mandar, como les decía, estos hashtags que se vieron evidenciados a través de personas que justamente lo manejan para generar tendencias y, si es que, por otro lado, tenemos a un pueblo que no está bien informado o que también es analfabeto digitalmente, pues se deja fácilmente influenciar. Entonces, realmente, como sociedad, como gobierno, tenemos, como padres de familia incluso, tenemos un gran reto de comenzar a tomar conciencia de que no todo lo que nos llega es real. Debemos crear un pensamiento crítico desde nuestro campo de acción para saber si una noticia es o no es real. No entrar en pánico, no compartir contenido sin revisar realmente en la fuente, ir a la fuente, validar eso. Si es que efectivamente es un caso confirmado, pues, responsablemente podríamos ya decir que compartimos una información. Pero esto lastimosamente no pasa y ahí está la invitación de tener un pensamiento crítico antes de seguir compartiendo porque esto va en contra de transmitir un conocimiento o una información que sea real. Justamente en base a este pedido de tener un pensamiento crítico, es importante porque si no, por ejemplo, en un tema de salud como es una enfermedad que apareció, enfermedad viral, el coronavirus, que ha generado la alerta a nivel internacional y aquí manejar este tipo de casos con una facilidad en redes sociales y sobre todo alterando o llamando a la alarma social, ¿cómo terminaría esto afectando o termina afectando en realidad este tipo de información? Y sobre todo, ¿es el hecho quizá de deslegitimar a la información que viene por parte del gobierno en torno a esta temática? Realmente es preocupante si es que la gente se deja llevar por información que no es real, pues comienza a haber mucha alarma, la gente comienza a actuar de forma de incluso, podríamos decir, irracional, echando la culpa a los demás o tomando acciones que no valen la pena. Entonces, siempre debemos tomar en cuenta que bajo un escenario difícil, sea este o un tema infeccioso masivo como es este tema del coronavirus, sea como un incluso terremoto, sea este tema del paro, son situaciones que pueden ir y movilizar masas enteras por un tema de desinformación que lo que haría es solo afectar al propio pueblo como tal. Entonces, por eso es importante que siempre la gente siempre se tranquilice, analice bien esta información para no llevar a un caos de la sociedad como tal, que eso no nos beneficia a nadie, nadie nos vamos a ver beneficiados si es que nos dejamos llevar por los comentarios e incluso habladurías, es que es impresionante ver cómo la gente da por sentado ciertas cosas sin hacer el contraste de información que se debería hacer. Entonces, mantener la calma, invito nuevamente a hacer este pensamiento crítico, esto también se trabaja muchísimo en casa, con nuestros hijos dentro del hogar, en las escuelas también comenzar este tema de alfabetización digital es muy importante para que los niños, los jóvenes, los adolescentes y ya los profesionales también comiencen a darse cuenta de lo importante que es realmente contrastar la información antes de emitir algún criterio. Katia, en este caso, y sería la última pregunta, es quizá, o bueno, a decir de algunos expertos también en nuevas tecnologías, ¿se utiliza esto de las fake news principalmente a nivel político con el ámbito o con el hecho de tratar de deslegitimar a los gobiernos o de desestabilizar en cierto modo? En este caso, ¿cabe dentro de nuestro país, en este contexto que estamos viviendo? Ya se habló del aparataje que se formó desde el anterior gobierno y el hecho de que de alguna u otra forma se estaría intentando deslegitimar a la actual, ¿se puede entender así sobre todo a nivel político? Yo creería que sí, pues lastimosamente incluso vimos como algunos legisladores sin tener nada en contra de ellos, pues se fueron, ¿no? Entonces, si uno hace un seguimiento en sus redes sociales y todo, muchas personas, y sin meterme en, diciendo en particular a alguien, pero sí se evidenció, ¿no es cierto?, posteos que solo llevaban justamente a decir sí, viene el paro, o este gobierno no funciona, cuando en realidad, bueno, un tema, criticar o no un gobierno no es de decir si funciona o no funciona, sino es realmente de sentarse a revisar qué está haciendo, y se evidenció claramente, por ejemplo, si estamos hablando del paro, cómo llegaron incluso a dañar la contraloría, o sea, solo ahí se puede ver que todo este tema de una mala información y que la gente decía que sí, que es un tema de paro, a la larga, no eran solo las personas reclamando por sus derechos, un grupo de personas reclamando por sus derechos, sino que sí se venía, sí se quería eliminar cierta información que de pronto cubría la anterior. Entonces, hay unas evidencias que están ahí, que sí dice que efectivamente cuando se maneja mala información, se puede llevar a las masas a pensar erróneamente sobre algo que está pasando cuando no es así. Entonces, sí que tienen lastimosamente un tite político, y esto no solo aquí en el Ecuador, sino en el resto de países también se evidencia que si algún gobierno sube, pues hay veces los anteriores están queriendo deslegitimar lo que está haciendo. Entonces, nosotros, como pueblo en general, lo que podríamos es informarnos de las fuentes oficiales justamente con este, ¿qué diríamos?, este aprendizaje digital, con este pensamiento crítico, nosotros mismos sacarnos nuestras propias conclusiones y no dejarnos llevar por lo que comentan los medios o justamente aquellas figuras políticas que desean lo contrario. Perfecto, ¿algo más que quisiera añadir en el tema, Katia? No, no, más bien, este, muchas gracias, ahí, no sé si le ayudó todo lo que le comenté en este momento. Sí, en este caso, solo por cuestiones de registro, su nombre y su cargo, recuerdo. Claro, mi nombre es Katia Amán, yo soy consultora de negocios y marketing digital. Marketing digital. Una aclaración ya, usted me habló de varias cifras y una me dijo en torno a los 3.5 millones de personas conectadas a internet es aquí en Ecuador, ¿no es cierto? No, no, es 13.5 millones. No sé si ahí lo dice. Sí, son 13.5 millones. Esto es aquí, eso sería en... Aquí en el Ecuador. Esto es un dato sacado de suite, de la plataforma suite. Déjeme ver si me fue el nombre aquí, me lo tenía apuntado. HotSuite, de la plataforma HotSuite. Es una plataforma digital masiva que da servicios justamente para marketing digital pero que también saca, arroja estadísticas de todo lo que tenga que ver el tema de la presencia digital en redes sociales y todo. Entonces, ese valor realmente justamente dice que casi toda la población está conectada y se evidencia, por ejemplo, en los lugares populares que no tienen un buen manejo de ese dispositivo, ese smartphone que tienen pero sí revisan Facebook, sobre todo Facebook, Twitter también, WhatsApp. Por eso WhatsApp también, si bien es cierto, no es considerada tanto una red social pero sí es una mensajería instantánea que ayuda a propagar esa información errónea. Ya, o sea, de alguna forma han tenido un contacto con internet porque si hablamos solo de Twitter hay 2 millones de cuentas creadas en el país. Exactamente, Twitter también impacta mucho, pero Twitter diría que no es un medio masivo a la comunidad, sino que está más englobado a todas las personas que manejan periodismo, que manejan justamente este tema de reportajes y todo. Por eso Twitter, si bien es cierto, también tiene su influencia y también impacta, pero no diría yo que impacta a la comunidad en general. Pero ¿qué es lo que pasa? Las personas que quieren llegar a la comunidad en general capturan el tuit donde está el detalle y mandan. Entonces, las personas, ah, llegó tal cosa, como es de Twitter y algo, no revisan y ahí es donde consiguen justamente que se masifique la... Es bastante el hecho de que haya 13.5 millones de personas conectadas a internet en un país donde hay 17 millones de personas. ¿Significa que todos, en cierto modo, tienen este acceso? Por supuesto, incluso decir que no solo tienen un dispositivo, sino que tienen varios dispositivos. Si no es por el teléfono, están por la tablet o están desde el computador, están conectados. Y mucha gente que incluso, de pronto, no tiene internet, pero se dan el modo o al final del día tienen un chance para conectarse y ahí revisan toda la información. Perfecto. Muchísimas gracias, Katia. Le agradezco bastante. Gracias.